Próximo a las 22.53 horas de la pasada jornada, personal del Servicio de Emergencias 911 recibió una llamada alertando sobre un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Ventura Alegre y San Carlos de la ciudad de Maldonado. Rápidamente concurrieron al lugar personal de la URPM de la zona operacional 2, así como unidades de emergencia médica móvil, constatando la colisión entre una camioneta y una moto. La camioneta, que se desplazaba por Ventura Alegre, era conducida por un hombre de 27 años de edad, mientras que el birrodado circulaba por la calle San Carlos, conducida por una mujer de 47 años y su acompañante, otra mujer de 22 años de edad. Los profesionales médicos que arribaron al lugar asistieron y trasladaron en forma urgente a un centro de salud local a la mujer de 47 años, quien presentaba las lesiones más graves, mientras que su acompañante fue derivada a un centro asistencial con el diagnóstico primario de traumatismo de tórax y pelvis. Según los datos aportados por Jefatura de Policía de Maldonado, la conductora de la moto arribó al centro de salud sin signos vitales. Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso y la espirometría realizada en el lugar arrojó cero de alcohol en sangre. Actualmente, se trabajan los peritajes realizados para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.